Música Quiero hablar de un amor infinito Que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado Quiero hablar de un amor apasionado Música El Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio Mes de Junio, Mes de los Sagrados Corazones En el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día Vamos juntos en familia a honrar al Sagrado Corazón de Jesús Y el Inmaculado Corazón de María En este mes dedicado a estos dulces y amantes corazones A todos los que en este día cumplen años, celebran su santo o su aniversario de bodas Ordenación episcopal, sacerdotal, diaconal o profesión religiosa Les deseamos que pasen un feliz día en el Señor y su Madre Iniciemos juntos este día diciendo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Oración inicial Sagrado Corazón de Jesús Que en el Divino Sacramento de la Eucaristía Estás vivo e inflamado de amor por nosotros Aquí nos tienes en tu presencia Pidiéndote perdón de nuestras culpas E implorando tu misericordia Nos pesa, oh buen Jesús El haberte ofendido Tú eres tan bueno Que no mereces esa ingratitud Concédenos luz y gracia Para meditar tus virtudes Y formar según ellas Nuestro humilde corazón Amén Quiero hablar de un amor infinito Día décimo quinto Oh sagrado corazón Corazón del Uno y Trino Dios Corre una brisa fresca Y parece que junto al pequeño río Algo de naturaleza despierta Es el Jordán Un pequeño gentío Allí está el Bautista Se acerca imponente mi Jesús Sin pompas Con sencillez Pues es el verdadero Rey Se miran Se dicen unas pocas palabras Y en ese instante El cielo habla Se abrieron los cielos Y descendió el Espíritu de Dios Al mismo tiempo Se oyó una voz Que desde el cielo dijo Este es mi Hijo El Amado Este es mi Elegido La misma Trinidad Se presentaba en la Tierra Santa Mostrándonos en lo pequeño Un gran misterio Tres personas distintas Y un solo Dios Jesús Al decirle a sus discípulos Muéstranos al Padre Respondería Hace tanto tiempo estoy entre ustedes Y todavía no me conocen Nuestra limitada naturaleza No puede entender La ilimitada magnificencia de Dios Uno en el otro está Y el mismo corazón Es de nuestro único Dios Pidamos al corazón del Hijo Conocer el amor del Padre Y encerrarnos en él Cubiertos con las alas Del Espíritu Santo Ejemplo del día El valor de la oración Jesús invita Recomienda Impone la oración Une a ella toda gracia Toda bendición Hasta la salvación eterna Él mismo reza por todas partes Y siempre En el templo En el huerto de los olivos En el monte Sobre las aguas En las plazas Y en las sinagogas San Pedro Corre el peligro De hundirse en las aguas Y reza La oración Lo fortifica Marta y María Piden llorando Ante Jesús En la hora del dolor Y la oración Las consuela Rezan los apóstoles En el cenáculo Y la oración Junto con la de María Haz descender Al Espíritu Santo Con sus dones celestiales Y tú ¿Cuándo rezas? ¿Sólo cuando estás enfermo? ¿O cuando quieres que algo te salga bien? Reza siempre Porque siempre tienes necesidad de permanecer Junto a Dios Amor que abre sus brazos y acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente Amor ardiente Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Reza del Santo Rosario Reza del Santo Rosario Reza de lo a diario reza Así vendrá paz al mundo Y de la guerra al final Ave María Ave María ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! Jaculatoria, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sea la salvación del alma mía. Florecilla, por amor a los sagrados corazones, hagamos la oración de los pastorcitos de Fátima. Oh Dios mío, yo creo, espero, adoro y os amo, y os pido perdón por todos los que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, presente en todos los tabernáculos de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con los cuales Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos del sagrado corazón de Jesús, y por la intercesión del inmaculado corazón de María, os pido por la conversión de los pecadores. Amén. Quiero hablar de un amor generoso, que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo. Oración final Oh Jesús, el único Hijo de Dios, el único Hijo de María, te ofrezco el corazón bondadosísimo de tu Madre Divina, el cual es para ti el más precioso y agradable de todos. Oh María, Madre de Jesús, te ofrezco el corazón sacratísimo de tu amado Hijo, quien es la vida y el amor de tu corazón. Alabado sea el sagrado corazón de Jesús en el santísimo sacramento del altar. Señor, sea por siempre bendito y alabado, sagrado corazón de Jesús en vos confío. Confío el pasado a vuestra misericordia, el presente a vuestro amor, y el futuro a vuestra providencia. Amén. Amor que abre sus brazos y acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. El apostolado del Rosario en familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio, mes de junio, mes de los sagrados corazones, en el que como todos los días, hemos compartido juntos la oración, meditación y florecilla del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable Padre Patrick Payton. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima. Gracias por ver el video. Amanecí en Belén, cuando el amor se hizo pie, junto a aquella mujer que le diera el nacer. En aquel amanecer, mi mundo volvió a nacer, sobre las brisnas de paja un niño y una mujer. Ella ama sin reclamar, acepta sin calcular, porque entiende que el amar es sacrificio y más. Será sin condicionar, su pregunta no es dudar.